Amiga mía Amiga mía Dime ya que sí Y solo te pido una oportunidad Para demostrarte lo que te quiero Para ti llamarla Solo te pido una oportunidad Entre mi vida yo te quiero amar Quiero llenarte de amor y ternura Si me lo pides bajarte la luna Mi forma de entregarte el corazón Hoy tengo reservados para ti Solo te pido amame Quiereme Como te quiero a ti Mi forma de entregarte el corazón Hoy tengo reservados para ti Solo te pido amame Por favor Dime ya que sí Esto es Cambio con los vagos Que te pido amame Que te pido amame Yo te pido amame Gracias.